El Ayuntamiento de Villa del Río y ACOBI Comercio de Villa del Río patrocinan la emisión del Carnaval de Villa del Río. Villa del Río, Villa del Arte. Y por fin encuentro esa armonía, que siempre he perdido, que la armonía está contigo, está contigo, niña contigo. ¡Aquí está la garota! ¡Aquí está la garota! ¡Aquí está la garota! ¡Viva aquí! ¡Viva aquí! ¡Vamos a cantar hasta por la final! ¡Hostia! Es que me han puesto todos tan tarde, tío, que me he quedado feliz y con el banco. Un solecito, uy que buena vida macho. Yo me levanto temprano y me vuelvo a acostar, porque a las ocho de la mañana es cuando la cama más rica está. Pero mi William un gracioso iba y se mete en el cuarto, llevado ahora ladrando y montándoselo harto. Mientras lo escucho, yo me arrepiento, ya me han comprado el chucho. Ayer cumplí cuarenta años y nunca he dado un palo al agua, que todavía tengo sin quitar el precito de la espalda. Mi madre encima se cabrea porque yo en casa nunca ayudo, por eso me llevaba al perro pa' que ella haga sus cosas a gusto. Yo colaboro, y aunque no limpie, tampoco es sucio. No es que yo sea muy culto, pero me leo toda la prensa, así tengo de qué hablar cuando se sienta aquí cualquiera. Suceso, deporte, el sudoku y la quiniela, entretenido toda la mañana, hasta la hora de la cerveza. Si mirarlo, te digo de lo que va, lo mismo que todos los días, si es que lo compro pa' nada. Primero la independencia, página 2 de sociedad, en la 3, en la corrupción, que de eso no puede faltar. Y la página de los anuncios, de las ofertas pa' trabajar, como esa no me interesa, la tengo aquí preparada. Por si a Willy le da un aprieto y la secada que la anima, porque otra cosa no, limpiarlo lo tienes que limpiar. No voy a coger, la de contacto, que la puedo necesitar. ¿Ven? ¿Qué le decía? Independencia nada más es pesado. Lo mismo dice mi padre, que me debo independizar, que me pone las hojas amarillas en la nevera y en el sofá. Y le digo yo, los catalanes no lo han tenido que pensar. La independencia son dos problemas. Os vais a equivocar. Mira, seis parejas de cada diez, se terminan por separtar. Monterroso y la finita que se le ve el fenómeno. Yo le estoy viendo venir. Le quedan dos meses nada más. Y mi madre, perraíta, que cuando me ve a casa, que sueña con ser madrina para llevarme a Atalantá. Y con tarde no escucharla, siempre le digo. Sí, me debería de casar. Buscar una mujer con la que prospera. Me beso, yo lo veo, me friquí. Sé que debería trabajar. Pero hasta a mí eso que llaman cotizar me suena a nombre de wiki. Nunca he tenido novia y por eso I never fall. No hay problema, yo me apaño with my hand. Soltero para siempre. Porque no hay nada como el punto que uno se da. Soltero para siempre. I have my money siempre en la caja rural. Para que se tobre en el percone y la hermandad. Yo la hipoteca la tengo más que pagar. Soltero para siempre. Soltero para siempre. Por la contribución. Soltero para siempre. En la mesa siempre está. Soltero para siempre. ¡FRE! ¡Mucho! Ya se ha quedado más frito, va más perro que el baño. ¡Vamos! ¡Vamos! Luz, oble kit, impresión, rotulación y serigrafía. Imprenta especializada en merchandising, vinilos e impresión en todo tipo de formatos. Puble kit, impresión, rotulación y serigrafía. ¡Apostamos por las últimas innovaciones en maquinaria para tus proyectos! ¡Publi kit! ¡Publi kit! Impresión, rotulación y serigrafía. Ay, yo me voy a sentar que estoy muy cansado. Es que es todo ahora. Bueno, vámonos, ¿o no? Venga, vámonos. Voy a dar yo la entrada, hombre. ¡Para, vámonos! ¡Para, vámonos! ¡Para, vámonos! ¡Para, vámonos! ¡Para, vámonos! Estoy fatal. Voy a ir al médico y... Esto es una ruina, esto es una ruina... ¡Uno es! ¡Mídate, hombre, mídate! Un médico alto... ¡Hachate! Fui al médico de cabecera... Para que me pase revisión... Me mando un chequeo rutinario... Me lo hago todos los años... Me cuido un montón... Ayer fui a por los resultados... Y me puso a dieta del tirón... Dice que sufro de sobrepeso... Me respiro mal por eso... Ronco como un compreso... Me ha puesto una dieta saludable... De pescado y vegetales... ¡Nada de la patria! Ni de cerveza... Ni de cerveza... Ni de cocido... Con su tocino... Con su codillo... Con su bolsilla... Yo no lo voy a soportar... Esa noche me acosté... Sin comer nena... Como loco ya dormí... Me puse a pensar... ¿Qué es lo que podía hacer? Para adelgazar... Y atarme de comer... Hasta reventar... Me acordé de que para ahí... Puede funcionar... Y además de para mí... Me hice comercial... Y en la primera reunión... Ya me convenció... Con claridad se me explicó... En la formación... Como tenía que hacerme los batidos... Y a mí me gusta... Darle un toque personal... Y lo suelo acompañar... Con una bolsa magdalena... Y una copa de coñal... Ay... Ahí está... Óptica Altavision... Confía tu visión y tu estilo... A Óptica Altavision... Diseño y confort... Óptica y Centro Auditivo Alta Visión Ahora puedes escoger tu moldura de moda y cristales graduados por solo 69 euros También en gafas de sol graduadas Óptica y Centro Auditivo Alta Visión Estamos en Villa del Río, en calle Alta número 70 y en Bujalance, calle San Juan número 7 Óptica y Centro Auditivo Alta Visión ¡Ay! Me voy a sentar que estoy ya muy cansado y todo bien La una del mediodía y me acabo de despertar Buenavis Hombre, ni en la playa Juanito, ni en la playa Vamos a hablar, vamos a hablar del sitio Che que esto está fenómeno Tenemos un pedazo de ribera Un buen sitio para pasear Allí me voy yo con mi perrito Y como el solecito, se está fenómeno Siempre ha sido un sitio tranquilito Para poderse allí relajar Pero han colocado unos hierro Pa' que vayan to' los viejos Y poderse ejercitar Eso se ha llenado de chiquillos Dando golpes y chiquillos Con tanto niño Y con las madres Con el cigarrito Pondré una queja formal Luego le empecé a observar A esas mamás Y ya me empezó a gustar Todo ese perca Que se pone en la caca Así a polla Y cuando se cansa el pie Hacen tracata Y es que para un soltero Que te vea tonta Es una motivación Sobrenatural Cuando ya aprieta la calor Es pa' reventar Pa' con los leguitos marcados Y mube escota Que me voy pa' mi casa Con la taquicardia Así que pa'l ayuntamiento Yo me voy Con mi queja preparada Para que pongan maquinita Hasta el recinto feriado Aplausos 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 ¡Olé! 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 El de cara es de aquí. El reloj ha dicho así. Oye, ¿por qué ha hecho recuérdense? Habrá hecho 20 pasos, ¿no? 20 pasos. ¿Poco se ha hablado de los guapos que nos hemos puesto para la final? Nuestro corbatista, nuestro peinado. Si no, mira, mira Juanito Duro, mira el peinado que tiene. Juanito, levanta el brazo así. Mira, ya está toda la libertad de Matalera. Me voy a sentar, me voy a sentar porque aquí está la cosa muy mala. Es que está el hiperactivo del grupo. No picas todo, ¿eh? No picas todos, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Qué bonito está mi pueblo cuando llega el Canabá. ¡Qué bonito está mi pueblo, qué bonito está mi pueblo cuando llega el Canabá. ¡Oh, oh, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!